Las presentadoras de televisión año con año dan de que hablar con sus vestuarios para las fiestas patrias. Para este 203 años de independencia, Milagro Flores optó por un vestido largo, color azul turquesa y con mucho brillo, adornado con un listón plateado y su cabello recogido. Por la parte de la espalda se observa una abertura desde la parte inferior hasta los glúteos. Su vestido llevaba detalles que hacen homenaje al Ave Nacional de Honduras elaborado con plumas de color verde, azul rojo y amarillo. Por su parte, Alejandra Rubio también lució un vestido largo ajustado a su cuerpo y color blanco. De acuerdo a sus declaraciones dadas por Alejandra Rubio, su vestido representa la paz que Honduras necesita. Así lució por la parte trasera el vestido de la hermosa presentadora Alejandra Rubio. Alejandra Rubio optó por su cabello recogido con una cola alta y un maquillaje natural. En la parte inferior del vestido plasmó los colores de la bandera de Honduras pintada una guacamaya y una bailarina de danza policlórica.